Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. De acuerdo con información reseñada por el medio chileno El Mercurio, funcionarios forenses revelaron que el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda no presentaba heridas causadas por arma de fuego. Según el referido medio, los investigadores se mostraron sorprendidos por este hecho ya que afirmaron que por lo general en casos relacionados con crimen organizado se utilizan armas de fuego contra las víctimas. Actualmente, analizan si los perpetradores del asesinato del exteniente Ronald Ojeda utilizaron otro método para no dejar huellas de balas que después pudiesen ser rastreadas. Por otro lado, el abogado de la familia del exteniente venezolano aseguró que no aceptan ni reconocen que el cadáver que las autoridades forenses de Chile mostraron pertenezca a Ronald Ojeda. En ese sentido, aseguró que esperan por los resultados de las pericias genéticas u otras pruebas que puedan confirmar la identidad. Y el Ministerio Público informó a través de redes sociales que investiga a la actriz Marían Valero, así como a los ciudadanos Humberto Estaba y Ruth Suárez, por los presuntos delitos de extorsión agravada, incitación al odio y asociación para delinquir. A través de la cuenta del fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, se compartieron pocos detalles. Y en unas pocas líneas, el Ministerio Público indicó que tienen en su poder denuncias de que supuestamente Valero Estaba y Suárez pedían dinero a personas bajo amenaza de exponerlos al escarnio público en las redes sociales. Y en el comunicado incluso destacan que libraron órdenes de aprehensión internacional a través de Interpol. Y el coordinador de la Asociación Civil con la Escuela, el profesor Óscar Iván Rosé, reportó 15.45% de inasistencia estudiantil tras una encuesta realizada a 460 docentes del país, distribuidos en 79 escuelas de seis regiones. En ese sentido, puntualizó que los alumnos faltan por los problemas de los servicios públicos, así como también la falta de comida en los planteles. En internacionales, la Policía de Colombia aseguró que en operativos que realizaron recientemente, capturaron a 100 presuntos integrantes de la peligrosa banda delincuencial de origen venezolano, el tren de Aragua. El director de los grupos de acción unificada por la Libertad Personal de la Policía Nacional de Colombia, Elber Vicente Sanabria, precisó que a través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una operación que permitió materializar 152 órdenes de captura por los delitos de secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Asimismo, informó que incautaron 400 armas de fuego, granadas, celulares, vehículos y material de guerra. Y de acuerdo con información de la agencia Reuters, citando a funcionarios palestinos, una nueva ronda de negociaciones entre Hamas, Qatar y Estados Unidos tuvo lugar en el Cairo, la capital egipcia, para tratar de lograr un alto el fuego en Gaza antes del Ramadán. Por su parte, el gobierno de Israel advirtió que si no recibe más información sobre el estado de salud de los rehenes, no seguirá negociando con la organización islamista. En cuanto a la tregua, las partes han asegurado que su objetivo es que cede para el inicio del mes sagrado para los musulmanes, el Ramadán, en que comienza el próximo 10 de marzo. Y la Fiscalía rusa pidió subir la condena de Lilia Shanicheva, una antigua colaboradora del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, quien inicialmente había sido sentenciada el año pasado a siete años y medio de cárcel. De acuerdo con el canal Telegram Sota, la acusación pide subir la condena a 10 años de cárcel. Y según las autoridades, esto sería porque incitó a los rusos a protestar en las calles y su trabajo como defensor ambiental no debe servir de atenuante en este caso. En deportes, el venezolano Josefa Martínez marcó un gol en su debut con el Montreal de la Major League Soccer. El equipo logró la victoria gracias al tanto de Martínez, con un marcador final de dos goles por uno contra Dallas. El venezolano anotó el gol para el Montreal en el minuto 60 después de haber ingresado al campo en el minuto 47. Y Montreal está en el cuarto lugar de la conferencia este de la Major League Soccer con cuatro puntos en dos partidos. Y el campo corto venezolano Elvis Andrews llegó a un acuerdo de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento de los cascabeles de Arizona de cara al inicio de la venidera temporada de la Major League Baseball. Tras 18 temporadas en la Gran Carpa, Andrews viene de disputar la pasada zafra con los medias blancas de Chicago, con los que apenas dejó un promedio de 251 con seis cuadrangulares y cuarenta y cuatro producidas, además de doce bases robadas. Y en entretenimiento, después de haber revelado la lista completa de las canciones que son parte de su nueva producción discográfica, la cantante colombiana Shakira presentó un abrebocas de entre paréntesis tema que interpreta junto al grupo Frontera y que forma parte del disco Las Mujeres No Lloran. Este anticipo fue compartido en medio de una presentación de la banda mexicana en el festival Bésame Mucho, que tuvo lugar en Austin, Texas. Y por cierto, uno de los temas incluidos en esta nueva producción de La Colombiana, titulada Las Mujeres No Lloran, es de la autoría del cantautor venezolano Servando Primera. El título de la canción es ¿Cómo, dónde y cuándo? Y la plataforma de streaming HBO Max Latinoamérica confirmó la bioserie del reconocido actor Roberto Gómez Bolaños, creador e intérprete de la serie de humor El Chavo del Ocho. Según un comunicado de la plataforma, la serie explorará la vida de Chespirito desde los años 50 hasta principios de los 80, revelando los momentos clave que dieron forma a sus personajes icónicos de El Chavo y El Chapulín Colorado. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz. ¿Cómo, dónde y cuándo? Gracias por ver el video